¿Cómo estás mi querido Alex? ¿Ya un ratito que no nos veíamos? Un ratito que no nos veíamos por acá, así es. ¿Dónde andas? Cuéntanos, actualízanos, por favor. Pues mira, ahorita no me gusta mucho hablar de los proyectos, estoy casteando para algunos proyectos acá en Televisa, pero ya sabes que hasta que no se firme, la verdad es que prefiero como mantenerlo en secreto hasta que ya sea un hecho para que no se vaya a cebar. ¿Algún personaje que te haga pues salir de tu zona de confort? ¿Un personaje pues no sé que tenga algo especial? La verdad es que sí, o sea, bueno, ahorita que esté para uno justamente que tiene como diálogos bastante complicados porque es una onda como de un policía que tiene que decir como cosas muy específicas, ¿no? Cosas específicas policíacas, entonces sí, sí tiene como su grado de dificultad por supuesto, pero bueno, a ver qué sucede, todavía no es un hecho, entonces a ver qué pasa. Y eso sería quizá para empezar, ¿para este año o para el próximo año? Yo creo que para este año, yo creo que para el próximo año, exactamente. Oye, por lo general, ustedes cuando no están pues en pantalla quizá, ¿cuál es la actividad que hay que, pues también para generar ingresos? En tu caso, ¿tienes otra actividad? ¿Haces otra, no sé? ¿Algo tienes alguna...? Hacer mucho ejercicio. No, la verdad es que, fíjate que... ¿Algo tienes un tol de fans? No, la verdad es que, mira, fui una persona que ahorró bastante dinero, ¿no? Cuando estuve, me decí miedo a la verdad, cuando estuve haciendo otros proyectos, acaba de estrenarse la película de Que Viva México, hice Mujeres Asesinas, hice hace poquito Una Historia a Me Suena, entonces bueno, también ahí yo me administro súper bien también. No soy como muy gasalón, no soy muy fiestero, no soy una persona que me gusta hacer ejercicio. No, cuando vale la pena sí, por supuesto, ¿no? ¿Y un negocio no te gustaría tener de algo o...? Pues es que este es mi mero mole, la neta, digo, después igual lo pensaría, igual no sé, comprar otro departamento o algo así, para a lo mejor rentarlo, ahorrar una lana y eso podría ser también una buena inversión. Bueno, ya ves que también ahorita está mucho de moda que te compran, que las fotos de los pies, que las fotos de las axilas, no sé si has escuchado eso. Sí, 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 sí lo he escuchado y la verdad es que sí, dicen que además ganan un dineral, no sé cuántas cosas, pero no, no, para nada, yo no haría eso porque eso no es lo mismo. ¿Te gustaría que te dijeran unos 5 mil bolitas por mostrarlas? No, pero sí me ha pasado que de repente en Instagram subo una fotografía o lo que sea y sí me dicen como, sube más fotos de tus pies o de no sé qué. Es curioso los gustos de la gente, pero... Son como de fiches, ¿no? Pues sí, ¿no? Es algo que no está a la vista y a lo mejor se le gusta a la gente. Estamos de inminuable, nunca haces así, así que el chip te digas, ah, cabrón. No, la verdad es que no, la verdad es que no. Estamos de buen ver, estamos de buenos bigotes, aprovechadla. Mira, he estado juntándome un poco con Ron y más bien lo que me gustaría aprender, porque él está en una banda que se llama Coctel y como que volvía a revivir ese fuego que tengo por la música, entonces como que me gustaría aprender a tocar la batería, por ejemplo, entonces igual tomar un cursillo ahí, digo, como un hobby más que como un trabajo, ¿no? Y además también consientes mucho de tus seguidores en las redes sociales, pues mostrando carnita, uno que ya está muy panzón, pues ya no se puede. Cuando se puede, de hecho ahorita voy para el gimnasio. Sí, sí, hay que entrenar, hay que entrenar. ¿Me consideras metrosexual en ese sentido, de una persona que se cuida mucho en ese sentido? No, lo hago por salud, sí me gusta, me gusta cuidarme. Yo hago ejercicio desde que tengo 14 años y cuando me han tocado hacer muchos personajes de boxeador, de lucha libre, cosas así, prefiero estar en buen físico porque es más fácil para una producción que ya llegues con un buen físico a que tengas que agarrar un buen físico, ¿no? Es más fácil, digamos, engordarse, el personaje lo requiere así, al revés, ¿no? A ponerte muy fuerte en un poquito tiempo. Oye, las féminas, ¿qué es lo que más te chulea? Este, mis ojitos. No, les gusta, les gusta, les gusta mi pecho palomo. Oye, y la parte de tu cuerpo que tú dices, esta con esta, con esta cae. No sé, yo creo que, yo creo que los brazos, yo creo que les llaman la tensión también. No es cierto. No tanto así. Oye, finalmente, pues lo más importante es que haya salud, que haya trabajo y como tú dices, aprovechar las vacas gordas cuando vienen, como se dice. Es correcto. Y, pues, vamos a estar al pendiente de lo que ha venido, ¿no? Muchas gracias, querido. Por supuesto que sí. Ok, mira, ¿y las redes sociales? Alex Perea off en Instagram y Alex Perea también en Facebook. Muchas gracias. Cuídate mucho, querido. Nos vemos pronto.